Música Para este evento me estoy preparando aquí en Bornos Estamos ajustando todos los detalles Normalmente son pequeños ajustes del pedal de acelerador En la vela los tips Para que esté todo a punto y correcto a la hora de entrar a los circuitos Esta competición es de Slalom Básicamente lo que hacemos es realizar circuitos sobre el agua Que es más seguro alrededor de unas pilonas El que más rápido lo hace es el que gana Es muy simple Para mí el Factory R va a ser el mejor para esta competición Por el empuje que tiene de más Son 10-12 kilos más de empuje que tiene El peso, es un peso muy ligero O sea que me ayuda a la hora de trazar mis circuitos La entrega de potencia es muy buena, es muy progresiva Puedo hacer con el gas lo que quiero Entonces este motor para mí ahora mismo es el ideal El Factory R de nuevo Por esas razones Empuje, peso y potencia Música Música Muy bien, ha finalizado el campeonato Súper contento He quedado campeón de Andalucía Categoría Trike Y campeón del Open Internacional Categoría Trike Súper contento con el Factory R Que me ha permitido cerrar bien los circuitos Y ir rápido con la potencia extra que tengo Súper bien Esperamos que el año que viene vaya todo a tope Yeehoo Música 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 Música